Marcelo Somoya también está rumbo a Croacia en este momento, ya a punto de partir. Marcelo, ¿cómo estás? Estamos con todos los ánimos para dar lo mejor en Croacia. Son países muy conocidos también con los que se van a poder enfrentar, sin embargo, es un cuadrangular amistoso que los va a hacer ganar mucha experiencia. Sí, nos va a hacer ganar mucha experiencia, pero nosotros vamos a ir a jugarle con todo a esos países que son reconocidos. Han tenido dos semanas intensas de preparación en la tamborada. ¿Cómo ha sido esto? No, los primeros días fueron muy exigentes, después fue más táctico, pero todos los días fueron exigentes. Ahora, conociendo un poco más de Marcelo, ¿de dónde jugás, dónde venís? Juego en Bolivia 2022, desde los 12 años, y juego mediocampista de lateral. ¿Qué crees que fue lo que llamó la atención para que el profe Fará pueda seleccionarte? Mi juego que es muy simple, uno, dos toques, y mis pases. Bueno, se ha podido notar que hay mucha unión en el equipo. ¿A qué se debe esto? Bueno, todos somos muy unidos como una familia y queremos dar lo mejor allá, y para dar lo mejor tenemos que estar siempre unidos. ¿Qué tan importante es para un jugador la familia? Bueno, es importante porque es como la motivación, porque uno quiere llegar a ser jugador por la familia, no para sacar adelante a su familia. Aprovechando la Cámara de Fútbol Conect, ¿qué le decís a toda tu familia y a todo Bolivia? Que gracias por el apoyo y que vamos a dar lo mejor a nosotros en este torneo. Muy bien, Marcelo, en nombre de Fútbol Conect te agradecemos por la entrevista, y estamos seguros que va a ser así. Mucho éxito. Muchas gracias. Gracias.